una de las cosas más importantes en cuanto al crecimiento en esta plataforma de youtube sería posicionar bien su vídeo porque para obtener muchas más visualizaciones suscriptores y por supuesto más likes es decir crece en esta plataforma ustedes tienen que tratar de posicionar bien su vídeo porque si su vídeo queda al final donde casi nadie puede verlos es muy difícil crecer en youtube o que tan siquiera vean sus vídeos por lo menos ustedes tienen que quedar entre los primeros cinco y si ustedes son el vídeo número uno pues mucho mejor porque las personas van a preferir ver el vídeo que está en la primera posición que lo que está más abajo y como ustedes harían esto bueno primero que nada ustedes tienen que tomar en cuenta tanto el título la descripción las palabras claves y las etiquetas y en donde ustedes pueden ver las palabras claves y las etiquetas todo esto que ustedes van a colocar para que se acerque más a ese puesto número 1 o al al vídeo número 1 en cuanto a las búsquedas precisamente ustedes van a buscar estas palabras claves en las búsquedas allí es donde ustedes van a poder encontrar pues más o menos como ustedes van a poner su título en cuanto a la descripción qué tipo de palabras van a poner allí para posicionar bien su vídeo y qué etiquetas específicas ustedes van a usar para que su vídeo según el contenido o el vídeo de lo que se trate llegue a esas personas que están buscando esa información o que quieran ver ese dicho vídeo entonces yo aquí en el buscador tengo esta búsqueda cómo crecer en youtube si mi vídeo se trata de eso entonces yo tengo que ver qué palabras claves voy a usar entonces lo único que ustedes tienen que hacer sería colocar eso en el buscador le dan clic y como ustedes pueden ver se va a desplegar distintas búsquedas que serían estas búsquedas estas búsquedas sería lo que la mayoría de la gente busca en cuanto a esto que yo acabo de poner cómo crecer en youtube a entonces ya yo aquí tengo que pondré en mis etiquetas en las palabras claves y puede ser incluso una de estas búsquedas el título para posicionarme mejor en youtube entonces aquí es donde ustedes van a sacar las palabras claves y si ustedes usan bien esto ustedes pueden posicionarse incluso de primer lugar entonces aquí está cómo crecer en youtube 2020 y están distintas búsquedas que las personas hacen incluso pudiese ser que ustedes hagan un vídeo de como título cómo crecer en youtube desde cero entonces las personas que toquen esa búsqueda y si su título tiene esa búsqueda pues ustedes van a quedar de primer lugar ya sería ya quedaría de parte de ustedes que vayan viendo pues las etiquetas y como ustedes pondrían sus palabras claves de la manera que a ustedes les convenga mejor pero tienen que tomar en cuenta las búsquedas es muy importante por otro lado algo muy importante para crecer en youtube sería ser constante y suena como algo obvio pero esto es necesario porque muchas veces cuando las personas están comenzando en esta plataforma no ven frutos ven que no tienen casi suscriptores la gente no lo ve no tienen casi likes pero es necesario ser constante porque esto es al principio a todos los que han pasado por youtube les ha pasado incluso a los que actualmente pues son los youtubers más famosos en esta plataforma al principio ellos no tenían casi personas que veían sus vídeos pero a lo largo del tiempo y por supuesto todos ellos han sido constantes subiendo vídeos subiendo contenido y tratando de subir lo mejor para sus suscriptores ellos han logrado posicionarse en esta plataforma y conseguir éxito por ser constante y estar subiendo siempre vídeos porque también es un poco difícil poder crecer en esta plataforma si no se tiene suficiente contenido ya al tener suficiente contenido en la plataforma de youtube entonces ya youtube más o menos sabría de que es su canal incluso podría recomendarlo para que muchas más personas vean su canal y así ustedes pueden surgir y a la vez bueno al seguir subiendo vídeos más personas los van a ver y ustedes por supuesto van a ganar más suscriptores más likes y más visualizaciones incluso si ustedes tienen muchas personas que lo ven pueden generar ingresos con su canal entonces ser constante es muy importante en cuanto al crecimiento en youtube otra cosa sería mostrar su personalidad a los seguidores mostrar una personalidad podría ser extrovertida una personalidad que agrade a las demás personas porque recuerden que las personas más que suscribirse a su canal se están suscribiendo al contenido y más que todo se están suscribiendo porque quieren seguirlo viendo a ustedes entonces ustedes tienen que mostrar su mejor actitud ante los suscriptores para que ellos se sientan a gusto en su canal y por lo tanto pues se suscriban porque quieran seguir viendo su contenido algo muy importante serían las miniaturas las miniaturas serían esto que ustedes pueden ver en los vídeos que sería pues lo primero que sus suscriptores que ustedes y que absolutamente todas las personas que entran en esta plataforma ven y ustedes tienen que tener en cuenta ustedes mismos cuando han visto vídeos por qué ustedes dan clic a un vídeo más que todo pues por el título pero también algo muy importante por la miniatura si a ustedes les atrae esa miniatura les da curiosidad les interesa el tema o simplemente quieren estar informados sobre algo ustedes lo primero que van a ver será la miniatura entonces eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer sus vídeos y su contenido para esta plataforma ustedes tienen que hacer miniaturas que les diga a las personas que tienen que ver su vídeo porque ellos tienen que ver su vídeo y no el vídeo de los demás porque su miniatura va a ser la mejor y su miniatura se va a destacar ustedes también pueden hacerlo viendo otras miniaturas no copiándose porque eso no está bien pero sí poniendo unos elementos que sean iguales o que la miniatura sea parecida porque esto va a hacer que más personas den clic a su vídeo y por lo tanto ustedes van a tener más vistas y más suscriptores entonces las miniaturas sería algo fundamental en cuanto al crecimiento de youtube porque si ustedes no le ponen miniatura ni siquiera o hacen miniaturas que no atraigan a las personas las personas simplemente no van a querer dar clic a su vídeo y van a preferir ver otro vídeo que tenga una miniatura llamativa que tenga una miniatura mejor entonces esto es muy importante a la hora de subir vídeos si ustedes hacen una miniatura que atraiga a muchas personas muchas personas van a ver su vídeo otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen que usar todas las herramientas tanto de los vídeos como de la plataforma en cuanto a la plataforma está la pestaña de comunidad ya yo la tengo porque esto es cuando la gente traspasa los mil suscriptores y como pueden ver ya yo tengo dos mil cuatrocientos días es decir ha traspasado los mil suscriptores y por lo tanto pues youtube me ha aprobado esta pestaña de comunidad por supuesto también ustedes tienen que tener en cuenta que hay que seguir unos lineamientos de la comunidad o una especie de reglas que youtube pone que ustedes tienen que seguir para que ellos pues les activen distintas opciones en este caso la pestaña de comunidad que como ustedes pueden ver se vería aquí simplemente aquí uno puede compartir cualquier cosa puede poner un vídeo encuesta o imagen pero lo importante de esto es que esto va a avisar tanto a las personas que lo siguen como a las personas que por lo menos hayan visto una vez su vídeo esto les va a aparecer a todos entonces las personas por ejemplo este vídeo van a tocar este link y van a ver el vídeo entonces esta sería una herramienta muy importante por supuesto esto lo tienes después de que alcancen los mil suscriptores otra opción muy importante serían las historias en mi caso yo no las tengo aún porque no he llegado a los diez mil suscriptores pero eso saldría en el perfil las personas tocarían su perfil y pues verían una historia lo cual puede traerles más suscriptores y visualizaciones en cuanto a los vídeos pues yo voy a tocar un vídeo mío para que ustedes vean de qué les estoy hablando en cuanto a usar las herramientas de esta plataforma las herramientas o las opciones que esta plataforma les brinda entonces cuando ustedes suben un vídeo en editar vídeo pues les va a aparecer distintas opciones para editar su vídeo no sólo está el título, la descripción y las etiquetas también existen otras opciones que ustedes tienen que tomar en cuenta entonces aquí está pues el título mi descripción y otra cosa muy importante que ustedes pueden ver aquí estarían los hashtags esto ustedes tienen que usarlo si ustedes pueden buscar los hashtags que correspondan mejor con su vídeo o los que las personas sigan más pues mejor aún porque se van a posicionar mejor ustedes pueden poner varios o tres que van a ser los únicos que se vean los hashtags pueden ponerse aquí en las etiquetas o también en el título yo les recomiendo que las pongan en la descripción pero en el título también se pueden poner etiquetas también aquí estaría pues colocarlo en una lista de reproducción en este caso no lo he puesto porque no tengo ninguna lista de reproducción con respecto a este vídeo o a este tema pero esto es muy importante porque todos los vídeos que estén en la lista de reproducción se van a posicionar mejor esto es algo que tienen que tener en cuenta y bueno la pantalla final también hay que colocar vídeos que estén relacionados para que las personas vean más vídeos y algo muy importante no sé si ustedes lo sabían o no lo saben pero para ustedes obtener más suscriptores en este caso como pueden ver esta sería la línea del botón de suscripción yo lo puse antes de los vídeos porque más personas así se suscriban a mi canal ¿por qué? porque sería lo primero que ven entonces este sería el final primero se vería el botón de suscripción y luego se aparecerían los otros dos vídeos entonces lo primero que vieron las personas fue el botón de suscripción entonces las personas tienden a suscribirse primero y luego pues posiblemente a ver alguno de los vídeos entonces esta sería una técnica para aumentar de seguidores poner primero el botón de suscripción por otro lado también tenemos las tarjetas entonces ustedes lo que harían sería poner distintas tarjetas relacionadas con el vídeo y también podrían decirle a las personas que arriba les van a dejar un link de algo o un vídeo en el cual explican mejor o un vídeo relacionado cualquier cosa que las personas pues se vayan a ese vídeo y bueno ustedes aquí podrían seguir experimentando y viendo cuántas opciones tiene o herramientas tiene YouTube pero es muy importante usar por lo menos ponerlo en una lista poner pantalla final y poner tarjeta poner hashtag porque con estos pequeños detalles es que ustedes pueden posicionar mejor sus vídeos y puede parecer algo pues que no es tan importante pero en los detalles es que las personas surgen entonces ustedes tienen que tener en cuenta todo esto para poder posicionar mejor su vídeo y por lo tanto crecer más algo muy importante para crecer en YouTube sería la duración de los vídeos yo les recomiendo que hagan vídeos de 10 minutos porque YouTube en la mayoría de los casos estos son los vídeos que recomiendan los que duren 10 minutos o más no demasiado porque entonces las personas no van a ver completos su vídeo o simplemente pues se van a cansar porque van a tener que ver todo ese tiempo de vídeo y van a elegir uno que sea más corto pero si el vídeo es entre 10 a 20 minutos está bien porque primero más gente ve tus vídeos porque el vídeo dura más lógicamente en cuanto a la monetización si ustedes tienen monetizado su canal y ustedes quieren generar más ingresos mientras el vídeo dure más ustedes van a generar más ingresos y por la parte de los anuncios ustedes pueden poner varios anuncios si el vídeo dura 10 o más minutos ustedes pueden poner anuncios a lo largo de su vídeo por lo tanto van a generar más ingresos por supuesto tienen que tomar en cuenta en dónde van a poner los anuncios esto dependiendo de cuánto tiempo las personas vean su vídeo y entonces de esta manera ustedes pueden ganar más dinero mientras más personas vean más tiempo su vídeo y vean los anuncios y bueno por último y lo más importante sería que youtube va a recomendar pues los vídeos que duren más porque las personas van a durar más tiempo en la plataforma de youtube entonces a youtube le conviene mostrar a las personas o recomendar estos vídeos que duren 10 o más minutos entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta si ustedes pueden hacer todos sus vídeos que duren 10 o más minutos es mejor porque así están sacándole ventaja a sus vídeos y youtube pues los va a recomendar más a sus a sus a sus Gracias.